Se puede ver los cuatro caños comunitarios que lo pusieron ya hace un año, de los cuales cuatro solo funcionan dos. Ustedes vieron el estado de las calles, la sequía, cómo vive la gente, baños de letrina, y bueno, las calles todas llenas de yuyos, basura por todos lados, porque el recolector no pasa. Además tienen luz, pero que no se puede apagar. Sí, bueno, hace esta luz ya va a ser dos años, de los cuales están encendidas. Si bien tenemos luz que es clandestina, no legal, porque no tenemos el acceso ni a la luz ni al agua. Ustedes están sin ningún servicio básico, digamos. No, no tenemos agua, como te digo, tenemos los cuatro caños comunitarios que solo funcionan dos, porque los otros dos, bueno, se agarraron familias para ellos. No tenemos un agua que es constante, sino, bueno, tenemos que esperar la madrugada o la tarde o la mañana para poder juntar. La luz que tenemos, si bien ves, están colgados la gente de los focos, de la luz pública, para poder tener luz en su casa. Y como te digo, el recolector, sé que hay un camión nuevo, nunca vino, si bien camino al lote se está haciendo un basural, lo que es la extensión del cementerio también está haciendo todo basural alrededor, es lo que tenemos. Digamos que es como si estuviesen viviendo en otra época, digamos, ¿no? Y sí, siglo XXI, y bueno, si vos bien ves, casas de plástico, algunas de cartón, bueno, algunos sí tuvieron la posibilidad de hacerse su casita de material, pero bueno, yo creo que a nadie le gustaría vivir en las condiciones en las cuales nosotros vivimos. ¿Qué le dicen, digamos, cuando ustedes preguntan cuándo se van a poder conectar a la red? Porque la red de cloaca pasa, la bomba de agua está, la luz está puesta, ¿cuál es el motivo? Y bueno, hasta ahora nadie vino y nos dijo nada. Nosotros tenemos nuestros legisladores, pero no, ninguno vino y nos dijo, miren, a ver, ¿cuál es la necesidad que tiene el barrio? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué soluciones quieren que les demos? Nadie vino y nos dio esa solución. Y además, este, bueno, por lo menos los terrenos están bien demarcados ya. Sí, los terrenos, bueno, ya va a ser dos años que nos dieron, pero como te digo, están todos marcados, tenemos la ubicación, nos guiamos por las manzanas y por el número de casas. Pero bueno, las necesidades básicas es lo que nosotros más reclamamos, tener la luz, el agua como legalmente y bueno, el arreglo de calles y que venga el recolector. Son 120 familias, ¿no? Sí, 120 familias que viven acá, como te digo, con cuatro caños comunitarios que pusieron, pero solo funcionan dos, porque de los otros dos solo lo tienen cuatro familias para ellos. Bueno, o sea, tienen todos los servicios a la vuelta, pero ustedes no pueden usar ninguno. No, tenemos la bomba de agua, tenemos las cloacas, pero no, no podemos, no tenemos el acceso a ninguno. Bueno, esperemos que esta alguna vez, esa esperanza sea realidad, como dicen por el eslogan. Y sí, nosotros, bueno, este es un barrio que lo vemos muy lejano, que se haga un barrio lindo, un barrio con un futuro que, bueno, que sea para el bienestar de todos los habitantes del barrio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.